Bien, pues vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra clase. Nos habíamos quedado previo a nuestro primer receso sobre el conjugado y algunas propiedades involucradas del mismo. Vamos a definir ahora la parte de la multiplicación. Déjenme colocar aquí, producto o multiplicación. Bueno, el producto o la multiplicación debemos de multiplicar de igual manera cuando se hacían... A ver, déjenme aquí, voy a quitar todos estos. Cuando se hacía la multiplicación... De polinomios. Es decir, recuerden que cuando hablábamos de polinomios, todos se multiplicaban contra todos. Así lo voy a poner, todos contra todos. Y respetar las leyes de los signos para suma, resta y multiplicación. A un lado a esta parte... Ok, déjenme quitar aquí estas ecuaciones. A un lado a esta parte, debemos de recordar la propiedad de... Y ojo aquí, me falta una de... Propiedad de... Tendríamos, déjenme poner aquí la ecuación, a ver... Y elevado al cuadrado... Es igual a menos 1. Bueno, vamos a algunos ejemplos a fin de ilustrar esto que estoy diciendo. Entonces vamos a algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Ok, fíjense bien. Ok, z subíndice 1 es igual y vamos a colocar aquí menos 2 más 5i. Y vamos a calcular z2, bueno que en este caso z2... Sería 3 menos 2i. Y bueno, vamos a algunos ejemplos. Vamos a desarrollar z1 por z2. Ok, sería z1 multiplicado por z2. Bueno, ¿qué hacemos? Primero vamos a ponerlo entre paréntesis. Menos 2 más 5i, que es el valor de z1. Y el valor de z2 sería 3 menos 2i. Recordemos que todo se multiplica con todo. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta parte donde... Déjenme aquí utilizar un color distinto. Pensemos en este verde. Este menos 2 multiplica al 3, pero también este menos 2 multiplica al menos 2i. Y de igual manera tendríamos nosotros que este 5i multiplica al 3 y este 5i multiplica al menos 2. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ir multiplicando todos contra todos. Muy bien. Sería menos multiplicado por más, me quedaría igual a menos. Y sería 2 por 3 es 6. Siguiente, tendríamos nosotros que va a ser menos multiplicado por este menos, me va a quedar más. Y aquí tendríamos más 2 por 2i, me quedaría 4i. Muy bien, continuamos. En el siguiente me quedaría... Aquí adelante del 3, aunque no se escriba, hay un 1. Entonces sería más por este más, me quedaría en este caso como más... Más, ok, a ver, me quedaría más 5 por 3, me queda 15i. Y finalmente tendríamos aquí más por menos, me quedaría menos. Y sería 5i por 2i, me quedaría 5 por 2 es 10. E i por i me quedaría i cuadrado por la regla de los exponentes. Y entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros... Déjenme aquí, voy a modificarlo a otro color. La multiplicación me quedó esta parte, ¿no? Entonces vamos a simplificar términos semejantes. En este caso, los primeros que notamos son más 4i más 15i. Recordemos que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como más 19i. Ahora bien, vamos a recordar aquí en i cuadrado, que i cuadrado es igual a menos 1. Acorda lo que tenemos acá. Miren aquí ustedes. Y esto va a ser igual, y aquí lo vamos a colocar, como menos 6 más 19i menos 10. Y en lugar de poner i cuadrado, colocamos menos 1, que es su equivalente. Por lo tanto, la multiplicación de z1 por z2 me va a quedar como menos 6 más 19i. Y ojo, vamos a multiplicar aquí. Menos por menos me quedaría más. Y tendríamos 10 por 1, me quedaría 10. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues otra vez simplificamos términos semejantes, que son las partes reales. Y tendríamos menos 6 más 10i. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como 4 más 19i. Y justo esta sería la operación de multiplicación z1 por z2. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, perfecto. Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, estamos viendo el producto o multiplicación de números complejos. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber para que les dé tiempo extra. Ok. Continuamos entonces. Vamos con otro ejemplo. Vamos a determinar. Vamos a colocar aquí. Z1 igual a menos 3 más 5i con z2 igual a menos 3. menos 2 menos 7i. Ok. Bueno, entonces vamos a ver todas las operaciones aquí de multiplicación. Déjenme borrar esto que no requiero por el momento. También los garabatos que hice. Aquí están. Entonces vamos a determinar cuánto vale el producto de z1 por z2. El primer número que vamos a manejar es menos 3. Y aquí lo vamos a poner como menos 3 más 5i. Y el segundo sería menos 2 menos 7i. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer la respectiva multiplicación. Entonces, ojo. Primero, recordemos que menos 3 va a multiplicar a menos 2. Pero también este menos 3 multiplica a menos 7i. Por otro lado, tendríamos nosotros que 5i multiplica a menos 2. Pero también 5i multiplica a menos 7i. Entonces vamos a hacer las respectivas cuentas y nos quedaría. Tendríamos nosotros menos por menos, me queda más. Y tendríamos nosotros que va a ser más 3 por 2, me quedaría 6. Siguiente sería menos por menos, me queda más también. Y tendríamos que multiplicar 3 por 7i, me quedaría 21i. Siguiente, tendríamos más por menos, me quedaría menos. Y sería 5i por 2, me quedaría 10i. Y finalmente nos quedaría más por menos, nos quedaría menos. Y tendríamos 5 por 7, me quedaría 35i por i, me quedaría i elevado al cuadrado. Y entonces tendríamos que simplificar. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer dicha simplificación? En primer lugar, tendríamos nosotros que ya tenemos algunos términos que son semejantes. A saber, serían en este caso, el término 21i menos 10i. Signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como más 11i. Ahora bien, nos quedaría que 35i cuadrado, vamos a sustituir su equivalente, que sabemos que i cuadrado es igual a menos 1. Y bueno, evidentemente me quedaría aquí como más 6, más 11i. Y vamos a multiplicar, menos por menos es más, 35. Por lo tanto, nos quedaría que el producto de z1 por z2, nos quedaría como 35 más 6. Tendríamos que nos va a quedar 41, 41 más 11i. Y este sería el producto de z1 por z2. ¿Dudas hasta aquí? Aclaro, algo que no sea claro, díganme con toda confianza y les explico nuevamente. Ok, gracias. De nada. Ahora, si se están dando cuenta, por ejemplo, cuando sumamos, restamos y ahorita que estamos haciendo la multiplicación, siempre los números no deben de quedar de la forma a más bi, es decir, la parte real más la parte imaginaria. Pues justo así son todas las operaciones que conocemos dentro de los números complejos. Siempre quedan de esa forma real más parte imaginaria. Y justamente el hecho de la división deviene la misma situación, es decir, que debemos de dejarlo de esa forma. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, vamos ahora a ver la división. Déjenme aquí borrar todos los garabatos que hice. Ok. 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 ¿Cómo voy a representar a la división? Bueno, en la división, pues, como tal, no es literal hacer una división como se nos hace en los números reales, sino es más bien multiplicar. Déjenme cambiar otro color. Primero, multiplicar arriba y abajo de la fracción. Porque entendemos que una fracción denota una división por el conjugado del denominador. Es decir, lo que está abajo. Es decir, fíjense bien. Vamos a un ejemplo a fin de ilustrar esto. Determina el valor y tendríamos aquí z subíndice 1 entre z subíndice 2, donde, y vamos aquí a denotar, espérame, déjenme regresar al color original, no sé por qué se tornó así, donde, y vamos a poner aquí z1 es igual a 2 más 5i con, ok, z subíndice 2 igual a menos 3 más 5i, no, voy a poner menos 3i. Así lo vamos a colocar. Déjenme cambiar el color. Y las ecuaciones vamos a ponerlas en color negro. Ahí está. Entonces, vamos a determinar esa división. Z1 es 2 más 5i, y z2 es menos 3 menos 3i. Entonces, bueno, antes de comenzar, recordemos que el denominador es el número que está abajo. Entonces, si ya tenemos que z2, porque aquí nos dice z2 es el que está abajo, es menos 3 menos 3i. Entonces, primero vamos a ver quién es el conjugado de z2, porque finalmente yo requiero de esa parte. Entonces, ojo, nos quedaría aquí conjugado de z2, recordemos, es nada más cambiar el signo a la parte imaginaria. Entonces, me queda menos 3 más 3i. Ahí está el conjugado de z2. Ok, entonces ahora vamos a colocar la operación. Entonces, déjenme aquí, voy a poner esta ecuación en color rosa, y la voy a colocar aquí. Muy bien. Entonces, nos quedaría aquí fracción, y tendríamos z subíndice 1 entre z subíndice 2. Sabemos que la operación nos va a quedar z1 vale 2 más 5i. Y aquí sería menos 3 menos 3i. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice en la división o el algoritmo? Tenemos que multiplicar arriba y abajo por la parte del conjugado, que sería menos 3 más 3i, que es justo el que ya tenemos. Déjenlo, ahorita lo pongo en morado para denotar que ese sería el conjugado. Ok, déjenme colocar aquí un color morado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues literal, vamos a multiplicar porque nos genera algo de este estilo. Tendríamos 2 más 5i multiplicado por menos 3 más 3i. Y abajo sería menos 3 menos 3i por menos 3 más 3i. Y bueno, aquí tendríamos que multiplicar y nos quedaría primero en el numerador. Vamos a tener 2 por menos 3, me quedaría menos 6. Siguiente, nos quedaría 2 por el 3i, me quedaría más 6i. Siguiente, tendríamos 5i por menos 3, me quedaría menos 15i. Y finalmente, menos por menos me queda más 5i por 3i, me quedaría 15i elevado al cuadrado. ¿Dudas con las operaciones que tenemos en el numerador? ¿Vamos todos bien, seguros? Si hay alguna duda, díganme con toda confianza. Ok, continuamos entonces. Nos quedaría ahora, vamos a multiplicar todo lo de abajo. Menos 3 por menos 3, me quedaría más 9. Ahí está. Siguiente sería menos 3 por 3i, me quedaría menos 9i. Siguiente, tendríamos que nos va a quedar menos 3i por menos 3, me quedaría más 9i. Y finalmente, tendríamos menos, porque va a ser menos por más, es menos aquí, 3i por 3i, me quedaría 9i elevado al cuadrado. Muy bien, aquí ya lo tendríamos. Y bueno, vamos ahora a seguir simplificando. Déjenme colocarlo en otro color. Y nos quedaría igual. Y tendríamos menos 6. Y vamos a simplificar 6i menos 15i. Signos son diferentes. Se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 9i más 15i elevado al cuadrado. Y abajo me quedaría 9. Y ojo, notemos que aquí menos 9i más 9i, eso me queda cero. Entonces nada más aquí me sobrevive menos 9i elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a utilizar el hecho, y déjenme traer aquí la propiedad que dijimos, en que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ojo, la voy a colocar aquí. y vamos a colocarla en rojo yo creo. Ahí está. Y entonces vamos a utilizar esa propiedad, quedando de la siguiente forma. Menos 6, menos 9i, más 15i cuadrado, me quedaría menos 1. Lo mismo hacemos abajo, me quedaría 9, menos 9 por, menos 1, ajá, que eso es lo que vale i cuadrado. Ahora vamos a quitar esos paréntesis, y nos quedaría menos 6, menos 9i, más por menos, me quedaría menos, 15 por 1 es 15, y abajo me quedaría 9, menos por menos es más, 9 por 1 me queda 9. Y entonces esto va a ser igual, y tendríamos menos 6 menos 15, son signos iguales, se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 21, menos 9i, y abajo nos quedaría 9 más 9, nos queda 18. Por lo tanto, de aquí nos quedaría la siguiente forma. Ok. Tendríamos que vamos a tener, vamos a separar siempre, la parte de la fracción, con cada uno de los números que están arriba. Entonces nos quedaría, menos, es decir, la división me queda, menos 21 sobre 18, menos 9 sobre 18i. Y tendríamos, en caso en que pudiéramos, simplificar la fracción, que sí es este caso, y recordemos que se pueden simplificar, dividiéndolo entre 3. 21 entre 3 me queda 7, y 18 entre 3 me queda 6, entonces me queda, menos 7 sextos, menos, si dividimos entre 3, me quedaría 3, entre 18, entre 3 me quedaría 6, y, pero todavía puedo simplificar, más la parte imaginaria, porque me quedaría, menos 7 sextos, menos, si le saco tercera, 3 entre 3 es 1, y 6 entre 3, nos queda 2i, por lo tanto, el resultado final, de dicha operación, nos quedaría, z1, entre z2, tendríamos nosotros, que va a ser, menos 7 sextos, menos, un medio de i, y ese sería, nuestro resultado final, no sé si hasta aquí, tenemos alguna pregunta, si es claro, lo que quiero decirles, que va a ser, Gracias. Ok, bueno. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Bueno, entonces aclaro, ahí está la división de números complejos. Es únicamente multiplicar arriba y abajo. Por el respectivo conjugado. No se nos olvide que al final debemos de dejarlo en una expresión. Donde tengamos la parte real más la parte imaginaria. Claro, siempre digo más, pero pues el más se puede traducir en menos o en más. Dependiendo de las leyes de los siglos. Ok, bueno. Pues voy a continuar con la parte de la introducción a la derivada parcial. Entonces justo esto lo necesitamos porque queremos llegar a lo que se llaman funciones analíticas. Entonces primero déjenme definir lo que es una derivada parcial. Entonces, derivada parcial. Bueno, ¿qué es una derivada parcial? Bueno, una derivada parcial es una derivada. A ver, déjenme aquí. Ahí está. Aquí voy a colocar derivada parcial. Es decir, la derivada parcial como tal es una parte de una derivada. Porque no se involucran las dos letras o tres de pronto dependiendo de las funciones y cuántas variables tengamos. Aquí el hecho es la parte donde una como que queda muda. Es decir, queda fija y no la tomamos en cuenta. Entonces nada más se toma una de ellas acorde a lo que me indique. Entonces, la derivada parcial se denota de dos maneras. Ok. Bueno. Muy bien. La primera forma es si nosotros, por ejemplo, supongamos que tenemos una función f de x,y. Tenemos así una función. O a veces, y eso va a ocurrir también, se cambia por la letra u. Es decir, tendríamos u de x,y o f de x,y. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar f y u? Pues nada más dependería de la materia. Es decir, para este curso de matemáticas avanzadas podemos utilizarlo de ambas. Sin embargo, hay materias como ya más especializadas en carrera donde se utiliza u. Porque u se utiliza como una función de transporte. Es decir, si pensamos en el recorrido que hace el petróleo, entonces lo manejamos con u, no con f. ¿Sale? Entonces, por decirlo así, la diferencia entre una y la otra es que la u se utiliza para más en el contexto aplicativo, mientras que la f es para cualquier contexto. Entonces, si ya no importa de qué se esté hablando, se trata de una función f y es más bien utilizada para la perspectiva como teórica. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cómo se denota la derivada parcial? Bueno. Cuando nosotros utilicemos la f, generalmente para denotar una derivada, déjenme aquí colocarlo, y aquí voy a derivada. Derivada parcial. Derivada parcial. Ahí está. Cuando denotamos la derivada, puesto que son dos variables, nosotros tenemos dos. La primera, a ver, es una división, y se denota como, déjenme ir a las letras griegas. Entonces, ¿dónde está el símbolo? ¿Dónde está el símbolo? A ver, déjenme ver si estoy viendo la ecuación a lápiz. ok, ¿cómo se llama esta letra? aquí está ok, derivada de f con respecto a x ahí está no la reconozco aquí bueno, ok, así se denota tendríamos nosotros que aquí va a tener dos tendríamos la derivada de f con respecto a x ahorita les voy a decir cómo se lee o bien tendríamos la misma pero con respecto a la y entonces, ojo la primera se lee como déjenme colocar un cuadro de texto y lo voy a poner en otro color derivada parcial de f con respecto a x ok, déjenme aquí como ponerle un tamaño 12 ahí está y la otra se llama derivada parcial de f con respecto a y ahí está entonces ahí tenemos que si tenemos una función f de x, y su derivada tiene dos vertientes la derivada parcial de f con respecto a x y la otra es la derivada parcial con respecto a y ¿por qué se hace esta anotación? bueno, puesto que tiene dos letras entonces se toma la derivada como por separada ahora, cabe resaltar que si tuviéramos tres o más variables se pone derivada de f con respecto a x con respecto a y con respecto a z y así hasta continuar con las últimas letras dependiendo de la cantidad de variables que tenga mi función ahora, si lo vemos desde la perspectiva de la u la derivada también va a tener dos formas pero ojo, esta anotación es como un poquito más amigable porque es como más intuitiva por eso en las aplicaciones es más usual entonces tendríamos aquí que va a ser u subíndice x y se coloca xy o a veces nada más se escribe u de x eso ya depende de los respectivos libros o dependiendo del enfoque que se le dé el curso entonces tendríamos así es decir, u de x, y o bien en su defecto tendríamos también el del valor para la y que nada más aquí cambiaría y o aquí también tendríamos que va a ser y y de igual manera se lee nada más que aquí déjenme cambiar el nombre sería derivada parcial de u con respecto a x y la derivada parcial de u con respecto a la y entonces son las dos formas en las cuales nosotros podemos denotar a la derivada parcial recordando que la primera de ellas es relacionada a cuestiones teóricas y la segunda es enfocada en cuestión de lo que nosotros conocemos como aplicación ok ahí está ok con este ahí está el contraste de ambas entonces por favor vayan anotándolo para que podamos continuar insisto cualquier duda por más mínima que sea háganmelo saber a fin de que no tengan problemas con la tarea sí aquí es aquí es aquí es el color de la tarea un color de tarea es así y a a a a a Gracias. Ok, fíjense bien, entonces voy a iniciar con algunos ejemplos a fin de que nosotros recordemos, ya ustedes en cálculo vieron las derivadas de una sola variable. En ese sentido, nada más es como replicar lo que habían hecho con la maestra Daniela relacionado a la situación de cómo se derivaba. Entonces, ojo, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva y vamos a algunos ejemplos. Muy bien, entonces vamos aquí a borrar todo esto. Y bueno, a ver, vamos a obtener las siguientes derivadas. Ok, pues vamos a proponer primero una función que tenga f de x, y. Muy bien, entonces esta función sería en este caso igual a 3x elevado al cubo menos 2x más 5. Ok, vamos a poner primero la derivada parcial, y déjenme aquí, lo voy a poner con ayuda de la ecuación anterior, aquí, la derivada parcial de f con respecto a x. Ok, a ver, y entonces aquí. Bueno, fíjense bien. Cuando nosotros derivemos parcialmente con respecto a la x, eso significa, en este caso, híjoles, aquí me faltó, déjenme ponerlo aquí, menos 2x más 5y, y aquí déjenme cambiarlo por menos 8. Ok, cuando yo derive parcialmente con respecto a la x, únicamente voy a tomar en cuenta los que tengan a la x. El que tiene diferente letra y el que es un número, nos queda cero, porque recordemos que ustedes vieron que la derivada de cualquier número siempre es cero. Entonces, ojo, nos quedaría, si derivamos, no se nos olvide que debemos de bajar este exponente que es el 3 y multiplicarlo por 3, y al exponente se le resta 1, entonces nos queda 3 multiplicado por 3, x elevado a la 3 menos 1. Y cuando nosotros derivamos un número acompañado de la x, solo me queda el número, que sería menos 2. La derivada de 5y y de menos 8, como nada se está pidiendo los que tengan x, eso se hace en cero. Quedando entonces como 9x al cuadrado menos 2, y esa sería la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora, si vamos a tomar la derivada parcial, pero ahora con respecto a la y, entonces ocurre el caso contrario, es decir, todos los que no tengan y valen cero, y nada más derivo los que tengan el de la y. En el caso, 3x al cubo, eso da cero, menos 2x también da cero, y la derivada de 5 por y, pues nada más quédense con la idea de que si es el número por la letra, nada más me queda el número, 5. Entonces ya nos damos cuenta que la derivada parcial de f con respecto a x es 9x cuadrada menos 2, y la derivada parcial de f con respecto a la y, únicamente me queda 5, porque es el único que lleva a la y. Los demás como no tienen y, se asume que su derivada va a ser cero, ¿sale? ¿Dudas? Ok, bueno, entonces tengo menos de un minuto, vamos a dejarla hasta aquí y vamos a nuestro segundo y último receso. Cuando regresemos, vamos a terminar de ver más ejemplos sobre derivada parcial e iniciamos cuestión del conocimiento. Entren por el mismo enlace, por favor, y ahorita nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.